¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Christian Young y en este video les voy a mostrar cómo hago yo mi corrección de color a videos grabados en el perfil HLG3. Como ya todos saben, este perfil comúnmente se ocupa en cámaras de 8 bits para obtener el mayor rango dinámico posible. Así que para apoyar y obtener los mejores resultados en nuestro video en HLG3, también tenemos que configurar nuestro DaVinci Resolve de manera correcta. Así que nos vamos a la configuración del proyecto, entramos a Gestión Cromática y vamos a colocar en Espacio Cromático DaVinci White Gamut Intermedia y en Espacio Cromático Final REC709 Gama 2.4. En este caso vamos a trabajar con DaVinci White Gamut porque es un espacio de color mucho más amplio que el REC709. Por ende tenemos mucha más flexibilidad a realizar correcciones en nuestro video. Así que este espacio de color le va muy bien al HLG3. Una vez tengan esta configuración, cerramos esta pestaña y a este primer nudo que se nos crea por default le vamos a agregar el efecto Cambio del Espacio Cromático. Antes de pasar al efecto, me gustaría renombrar el nodo como CST de entrada que es Color Space Transform en inglés y vamos a colocar aquí los valores con los que fue grabado nuestro video. En este caso REC2020 y REC21HLG respectivamente porque pues grabamos en HLG3. Enseguida vamos a colocar DaVinci White Gamut y DaVinci Intermedia. De manera que vamos a pasar nuestro HLG3 a un espacio de color de trabajo. Enseguida vamos a crear otro nodo y este lo vamos a llamar CST de salida. Agregamos también el efecto Cambio del Espacio Cromático y aquí vamos a colocar DaVinci White Gamut y DaVinci Intermedia que fue lo que colocamos anteriormente aquí en este primer nodo. Y el espacio cromático final ahora va a ser REC709 y la gama final debería ser gama 2.4. Pero como en este caso vamos a trabajar con un LUT que viene incorporado en la versión gratuita y estudio de DaVinci Resolve vamos a cambiar la gama final a Cineon Film Log. De manera que nuestro video se va a tornar otra vez un poquito plano. Ahora chequen este pequeño detalle. Mi video ya está aquí sobresaturado y se está rompiendo un poco porque pues al ser de 8 bits no puede interpretar demasiadas configuraciones ni colores. Entonces lo que debemos hacer es comprimir un poco nuestro video. Entonces recomiendo que activen la compresión de saturación y una vez activado nuestro video ya recupera la información. Cerramos los efectos y aquí después del CST de salida vamos a agregar otro nodo. Le colocamos el nombre de LUT y valga la redundancia vamos a agregar el LUT que está en la carpeta de Film Lux llamado Kodak 2383 D60. Lo tomamos y lo arrastramos a nuestro nodo. Y como podemos notar ahora ya tiene un poquito más de color pero el video está sobreexpuesto por lo que ahora tenemos que pasar a nuestras configuraciones de primarios. Todas estas configuraciones deben de suceder dentro de estos dos nodos de CST para que estén dentro del espacio de color DaVinci White Gamma. Entonces vamos a separar aquí los nodos para poder tener una mejor organización. Creamos un nodo y lo vamos a llamar como Exposición. Aquí vamos a trabajar obviamente nuestra Exposición bajando el Gain y el Offset de manera que obtengamos una Exposición dentro de la que cabe correcta. Aquí hay un pequeño detalle que miren aquí en esa parte de aquí esta parte del tenedor prácticamente ya está quemada ya no tiene información por lo que no se puede recuperar. Así que en este caso pues la vamos a dejar por un lado no le vamos a dar importancia y vamos a continuar con la gradación de color. Creamos otro nodo y lo vamos a renombrar como Contraste. Tomamos aquí el deslizador de Contraste y lo subimos a un valor como de 1200 más o menos. Subimos el Pivot también. Lo ajustamos de manera de encontrar un balance entre estos dos y checamos el antes y después de la herramienta de Contraste. De hecho aquí hasta le voy a agregar un poquito más de Exposición ya que con el Contraste se apagó un poco mi video. Yo creo que por ahí está más que perfecto. Ahora vamos a agregarle un poquito más de Saturación creando otro nodo, abrimos las ruedas HDR y aquí en la parte de Global subimos el deslizador a un valor entre 1.5 y 1.10. Yo creo que por aquí está más que perfecto pero como podrán notar mi video está totalmente inclinado hacia los tonos cálidos. Entonces creamos otro nodo y lo renombramos como Balance de Blancos o White Balance en inglés y bajamos lo que sería la rueda de Offset al lado contrario que serían los tonos fríos. Esto para recuperar un poquito de color y obtener un balance de blancos correcto. Yo creo que por ahí está más que perfecto. También podemos checar nuestra gráfica RGB y está pues dentro de lo que cabe alineada. Y bueno amigos, pues hasta esta parte de aquí esto ya se podría considerar un resultado final. Si activamos y desactivamos los nodos podemos ver un cambio visible en el antes y el después. Como les digo, esto ya se podría considerar un resultado final pero a lo personal me gusta agregarle un poquito más de detalle a mi colorización. Así que vamos a trabajar en este caso con las Power Window o Máscaras. Así que creamos otro nodo y le vamos a llamar fondo. Nos dirigimos aquí a las Power Window. Elegimos la de Círculo. En este caso porque pues mi objeto principal a destacar es un plato de comida. Entonces lo coloco más o menos a esa altura. Invierto la máscara y voy a bajar la gama de manera que se oscurezca un poco el fondo y así darle un poquito más de protagonismo a mi platillo. Vemos el antes y el después. Ok, ahora para encontrar un balance vamos a hacer lo mismo pero con el plato. Así que creamos otro nodo lo llamamos plato. Colocamos otra Power Window circular a la altura del plato. Y ahora aquí hacemos lo contrario. Subimos la gama para que mi platillo tenga otra vez un poquito más de luz y obtenga el protagonismo que deseo. Desactivamos las Power Window y este sería el antes y el después de este pequeño detalle. Realmente es algo súper sencillo pero como pueden ver es un cambio demasiado drástico y le da mucha más presencia al video. Y bueno amigos, pues hasta aquí este sería el tutorial o mi flujo de trabajo de cómo hago yo la corrección de color usando videos grabados con el perfil HLG3. Espero que les haya gustado que les sirva y que lo pongan en práctica en sus próximos proyectos. Recuerden que si es la primera vez que están viendo un video mío suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo. La caja de comentarios está abierta para que dejen sus dudas sugerencias, etc. Y pues nada lo más importante ya lo dije recuerden suscribirse al canal para más contenido audiovisual. Chao.